Lo que va a significar entonces que no solo... Preocupa al concejal Aguilante la situación de los trabajadores de Ares Verdes, empresa que tenía dos contratos con el municipio. En noviembre culminó el barrido de calles y quedaron 14 trabajadores de los 75, por lo que considera que es insuficiente el servicio que se entrega a la comunidad. Y expresó que el intendente se comprometió a contratar a 57 de estos trabajadores a través de un aporte del Ministerio de Desarrollo Social, lo que no se ha materializado. Y que se le informó que operaría en plazos de 20 días o un mes, lo que le parece un despropósito. A esto se suma el hecho de los trabajadores del otro contrato, de jardinería y poda, notificados que cesaban sus funciones en las horas previas al día de Año Nuevo. Este contrato expira el 30 de enero. Lo que va a significar entonces que no solo vamos a tener en la cesantía a los trabajadores de un contrato de barrio de calle, sino que también a los de jardinería. Y si no se toman las medidas de manera providencial, de manera proactiva, estaríamos en presencia de una situación de alta cesantía de trabajadores que producto de no haberse hecho a tiempo las bases de licitación y cumplido con este proceso, no les permiten tener la continuidad laboral que por derecho ellos se merecen. Gracias.